El proyecto que nosotros presentamos hace unos días en la Cámara de Diputados tiene que ver justamente para reparar económicamente a las víctimas colaterales de la violencia de género, la más grave de la violencia de género, que es justamente el femicidio. Nosotros, el antecedente que existe es en la Ciudad de Buenos Aires, con la sanción de una ley a fines de agosto, principios de septiembre, que nosotros ampliamos en ese aspecto en varios sentidos. En primer lugar, esta reparación consideramos que tienen derecho tanto los menores de 21 años, pero también la prolongación hacia los menores que es estudiando a nivel universitario o terciario hasta los 25 años. Obviamente las personas con discapacidad es sin límite de edad. Consideramos que la reparación tiene que ver con algo equiparable a lo que es, en el caso de la provincia de La Pampa, un agente público de la categoría 16, similar al programa de asistencia de trata, que también prevé esa reparación en la municipalidad de Santa Rosa. Este proyecto también prevé, no solamente para el caso de los padres, sino también de los que conviven con las madres que son asesinadas justamente. Pero además consideramos que es oportuno también contemplar, en este proyecto que nosotros presentamos, una reparación para aquellos que fueron víctimas, estos niños, niñas o adolescentes que fueron víctimas que quizás de sancionarse la ley no reúnen esta condición porque el Estado durante todo este tiempo estuvo ausente y no tiene la edad requerida. Entonces, como una forma de reparación extraordinaria, nosotros previmos en la normativa, que no lo prevé la Ciudad de Buenos Aires, una suerte de reparación extraordinaria, que son 24 haberes de este agente, de esta referencia que es un agente de la Administración Pública, categoría 16, para como una suerte de indemnización. ¿El financiamiento cómo sería? Porque hay una tarea contemplada. No hay financiamiento. Lo prevé, eso lo tiene que articular obviamente el Poder Ejecutivo. Yo creo que las reestructuras presupuestarias lo tiene que hacer. En la dimensidad de recursos que tiene el Estado, esto es una cosa ínfima absolutamente.